Pero María, ¿por qué me miras tan seria? Pues que creías que yo estaba ignorante de eso Tal vez otro hombre te habrá prometido un beso Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Que no recuerdo el día que llegué a la noche de luna Que fui a tu casa y a mí nadie me conocía Pero María, yo te sueño noche y día Tú me dijiste que a la vuelta y así quedó Que no recuerdas ni aquellas noches de luz Que fui a tu casa y a mí nadie me conocía Pero María, yo te sueño noche y día Tú me dijiste que a la vuelta y así quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!